El puesto número tres es para... ¿De quién es si la venden por quiero o millonarios? ¿Kalia? Yo digo, mira. A mi parecer, la mejor crema diplomata, ¿eh? Bueno, vos la viste, la torta de Dolly. El corte era muy similar a este. Para mí es un honor hacer la torta de Dolly y quedar tercera a Charla. Llegamos al primer y al segundo puesto. Bueno, esta fue la primera que cortamos y probamos y encontramos todas las capas como correspondía. El hojaldre estaba, había un buen merengue, pero fallaron en el tamaño. Me quedó más chiquita porque me comí todos los pedazos. Me los manduqué, lo corté y me los manduqué adentro. Está súper crocante el hojaldre. Está muy rica la diplomata, todo. Lástima que no hayan cortado los bordes, ¿no? Para que sea franco el corte y se vean todas las capas como se ve acá. Repetimos podio. Estamos de nuevo con Facu los dos. Hay cinco minutos en juego para la prueba del día domingo, que está entre Carlos y Facundo. Pamela Dolly, el ganador de los cinco minutos, es... ¡Carlos! ¡Vamos! ¡Sí!